Música Por medio del decreto 2425 de 1991, fue declarado el mes de octubre como el mes del artista nacional. Bello se prepara con diferentes actividades homenajeando a los artistas del municipio. Con mayor razón este año que estamos realizando el centenario, los 100 años de nuestro querido municipio. Entonces en el marco de la celebración del mes de octubre, del mes del artista nacional, vamos a realizar algunas actividades muy importantes. Ha habido alguna población, algún sector de la comunidad de Bello que ha demandado ciertos eventos académicos en el marco de la celebración del centenario. En el marco del centenario del municipio de Bello, se realizará un seminario el 9 y 10 de octubre sobre estos 100 años de historia y de grandes transformaciones en torno a la cultura y el arte. Desde el año pasado programamos para el mes de octubre un seminario que se va a hacer el 9 y el 10 de octubre en el auditorio de la Biblioteca Marco Fidel Suárez, un seminario sobre 100 años de vida municipal de Bello. En este seminario de dos días vamos a tener ponentes especializados en diferentes temas como es en la parte de cultura y arte, en la parte del urbanismo, el desarrollo urbanístico de Bello, la planeación, lo que es la parte del desarrollo de los movimientos comunitarios, las organizaciones comunitarios, la parte política y económica de Bello. Este evento académico apoyado por el Ministerio de Cultura es una oportunidad para reconocer a quienes desde su labor contribuyen al progreso y al fortalecimiento de la cultura. De antemano estamos invitando a toda la comunidad bellanita para que nos acompañen en este evento académico, es un proyecto que vamos a realizar en convenio con el Ministerio de Cultura, porque fue un proyecto que le presentamos el año pasado al Ministerio de Cultura, que logramos que nos apoyaran con un recurso importante, donde el municipio también va a cofinanciar esto, queremos hacer un evento de gran calidad y que tenga pues como un documento al final de este seminario, donde vamos a elaborar una cartilla que se va a enviar a toda la institución educativa del municipio como un insumo importante de consulta para los estudiantes.